¿Qué es la recolección de servicios públicos? ¿Qué es la recolección de servicios públicos? ¿Qué es la recolección de servicios públicos? Bueno, nueve, pero uno lo dividimos en dos por la extensión tan grande que tiene. Estos fraccionamientos son Fidel Velázquez, Planchac, tenemos, no solidaridad, no la incluimos, la incluimos en el plan de descacharización, pero en los talleres tuvimos flor de limón, las flores. Estuvimos también en, ¿qué otro lugar? El Carmelo, Infonavit, Santa Bárbara. Bueno, fueron nueve fraccionamientos en los que estuvimos visitando para poderles explicar y informarles sobre todo de qué se trata el servicio que otorga red ambiental y dónde entramos nosotros. El servicio es, ¿qué se van a llevar? ¿Cómo se lo van a llevar? ¿Cuándo se lo van a llevar? Y en algunos casos, ¿dónde hay que depositar eso para que se lo lleve red ambiental? Esa es la información que nosotros dábamos en los talleres. Obviamente ellos nos hacían sus observaciones y nosotros tratamos de solventar todas las peticiones que nos hicieran en estos talleres. Entonces, para concluir con estos talleres, empezamos con el plan de descacharización y con pequeños eventos que estamos realizando los fines de semana, en el que se les otorga un escoba, un mandil, barremos el área común que tienen estos vecinos, barren su andador, su calle y obviamente la descacharización. En este programa, invitamos a la Secretaría de Salud, el cual amablemente está trabajando con nosotros con el perifoneo y obviamente con la fumigación. También realizamos unos talleres en las escuelas. Se escogieron siete escuelas y en estas siete escuelas a los alumnos de tercero y cuarto grado de primaria se les dio prácticas motivacionales acerca del medio ambiente y los invitamos a participar a un concurso de dibujo. Se va a premiar a estos alumnos, a los mejores dibujos que hayan presentado los alumnos, se les va a premiar con unas bicicletas y a todos los participantes los vamos a premiar con kits escolares.